el mérito de decir de leer en la víspera de Shabbat el tiempo más propicio para leer el cantar de los cantares de un principio es necesita ser inmediatamente después de la tefilá de Minjá de la víspera de Shabbat del día viernes antes de Kabbalat Shabbat pero como generalmente este tiempo es muy corto y podemos caer ya en tiempo de Kabbalat Shabbat donde no es propicio de decir Shira Shirim desde un principio y no hay como un tiempo suficiente para que nos dé para que podamos decir Shira Shirim antes de la puesta del sol por lo tanto se dirá antes de la tefilá de Minjá y entonces no hay ese problema y así hacían los grandes rabinos en Yerushalayim en la tefilá Betel etcétera decirlo antes de la tefilá Minjá mientras es aún de día hay mucho tiempo para decirlo y la costumbre y la costumbre en la cual se basan aquellos que le dicen después de Kabbalat Shabbat antes de la tefilá de Arvid no es como lo indicó el Rashash Rabbenu y Shalom y Shalabi ni tampoco como lo dijo el Arizal ni tampoco como lo dijeron la mayoría de los sabios de la Kabbalah ahora el Shira Shirim cantar de los cantares es muy grande su nivel llamado Kodesh Akodashim todo se refiere al temor a los cielos y su alabanza es muy grande más que todas las alabanzas de todas las escrituras y así hablaron mucho sobre esto y explicaron mucho los sabios había una costumbre muy muy antigua en todas en todas las comunidades de Israel fuera de Israel y decir el Shira Shirim en la víspera de Shabbat Kodesh y todo aquel que diga Shira Shirim cantar de los cantares en la víspera de Shabbat Kodesh es salvado de el infierno de el infierno de entrar al infierno y va a tener mérito de tener temor a los cielos y se esforzará decirlo siempre con atención con intención con alegría y con buen corazón con buen corazón hay una costumbre al terminar el Shira Shirim de la lectura de repetir el pasuk el versículo hayo 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 y hayo hayo y es el versículo penúltimo del Shira Shirim y se ve el que está la Shejina que estaba que está sentada en los jardines los Javerites y los interesados en el estudio de la Torah están escuchando con atención a la Shejina la presencia viviente escuchémosla ahora hay otra costumbre de que una persona que no tuvo tiempo o no pudo por cualquier razón decir el Shira Shirim completo en la víspera de Shabbat establecieron que digan los versículos extraídos del mismo Shira Shirim en los cuales las iniciales de cada versículo me va a formar van a haber en total cuatro versículos y cada versículo va a formar la inicial de la letra Yaacob pero el primer versículo va a versículo la letra Y El segundo va a versículo la letra la letra la letra y al final me va a dar me va a componer cada versículo y ve, me da la palabra yaacob yaacob se refiere a yaacob entonces que es el de la tarde el de arbit de Shabbat entonces esa es la costumbre generalidades es muy bueno muy bueno tratar siempre de leerlo antes del anochecer y aunque las sinagones de asistas lo digan después de anochecer por equivocación o por mala costumbre diganlo usted trate de decirlo durante el día después del mediodía del viernes Baruch Hashem Amén